El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene en su política hacerle justicia a la zona sur-sureste de México, ya que ha sido la más marginada durante muchos sexenios. El presidente ofreció implementar en la frontera sur de México el plan de reducción del IVA e ISR al 8 y el 20 por ciento respectivamente, después de haber transcurrido un año. Mi pregunta va en ese sentido, señor secretario, si después de ver los resultados favorables en la franja norte, si ya estamos en condiciones de implementarlo en la franja sur, ya que esto beneficiaría a la economía y el bienestar del sur-sureste de México que tanto lo necesita. Muchas gracias. Gracias, diputado.